Hablábamos de la presencia de asbesto en las cañerías y también en una caldera allí en el Instituto Lenguas Vivas en Retiro. De hecho, estamos en vivo. En un ratito vamos a volver al lugar. Y queremos saber por qué, ¿no? Y qué es lo que está pasando en ese lugar. Estamos con Sebastián Tomageli, que es el subsecretario de Administración de Recursos de Educación de la Ciudad. Aquí estamos Roxana Vázquez y Sergio Lapego. Lo saludamos, subsecretario. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Roxana. Buenos días, Sergio. Gracias por llamar. No, queríamos saber, digamos, por qué suceden estas cosas y si se ha comprobado verdaderamente que se asbesto. Bueno, mira, te cuento. La verdad que nos sorprendió un poco esta mañana la reunión frente a la escuela porque nosotros venimos trabajando hace más de un año en temas de infraestructura con la escuela. De hecho, tenemos una mesa abierta que se reúne cada 15 días donde vamos a traernos los distintos temas que la comunidad nos plantea, trabajando puntualmente con todo lo que es la restauración patrimonial de la escuela. Particularmente sobre el tema de la caldera, nosotros ya hace casi una semana que mandamos un comunicado oficial a la escuela contando cómo había sido el proceso de retiro de la caldera, la cual sí tenía asbesto. Solo para que la gente sepa, el asbesto es un mineral que se usó en el pasado porque tenía grandes propiedades aislantes. Entonces, en algunas calderas se utilizaba como revestimiento. El retiro de los materiales con asbesto es complejo, hay una normativa muy exigente y nosotros la cumplimos a raya tabla. Solo para que sepan, se requiere un aislado de la zona con trabajadores que la retiran también con material que aila su cuerpo, tienen que tener gafas y respiradores. Y aparte de todo lo que son los desechos, una retirada del material, nosotros los enviamos a Santa Fe con los certificados que emiten el APRA, que es la Agencia de Protección Ambiental. O sea que es un proceso que está muy cuidado, muy riguroso. Nosotros le contamos cómo hicimos este proceso en la escuela y le contamos paso a paso cómo se habían respetado toda la normativa vigente a hoy. Por eso es que nos llama un poco la atención esta sorpresa que mostraron algunos sobre el hecho de la presencia de la caldera con asbesto, siendo que ya había sido retirada y había sido retirada con el proceso que les conté anteriormente. Claro, sí. De hecho, nuestro compañero nos contaba de una asamblea que iban a hacer hoy allí los alumnos, que iban a tratar si iban a entrar o no a clases y demás, pero bueno, el colegio estaba abierto. El colegio estaba abierto. Hay una situación. Primero para contarles un poco sobre nuestra investigación sobre el tema asbesto en la educación. Nosotros en el verano del 2019 retiramos 12 calderas que tenían asbesto y ahora en enero del 2020 vamos a retirar otras 12. O sea, son 24 calderas totales las cuales nosotros detectamos que tenían asbesto. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. Las calderas están en zonas donde no hay exceso de parte de los alumnos. Son lugares sellados. No está prohibido el ingreso y solo acceden trabajadores determinados por nosotros. Con lo cual, si bien hay una determinación del Ministerio de Educación de retirar estos materiales con asbesto, la verdad es que nosotros pensamos que la escuela tiene que estar tranquila porque no es un lugar de circulación de alumnos ni de comunidad educativa. Gracias. 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 Gracias.